Ganancias para el IBEX por segunda jornada consecutiva después de 10 sesiones de pérdidas el selectivo español rebotó el martes un 3% y en estos momentos cotiza cerca de 9.800 puntos en cualquier caso tan solo es un rebote de corto plazo a la espera de los grandes catalizadores de los próximos días. Hablamos en primer lugar de ese comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos que se conocerá esta tarde. Los analistas dan por descontado que la FED subirá el precio del dinero pero lo realmente importante serán las previsiones de la FED para saber cuánto subirá los tipos de interés el próximo año, cómo será ese proceso de subida del precio del dinero en los próximos meses y por otro lado el IBEX se encuentra a la espera de ese resultado electoral del próximo domingo en España. Los analistas de AXA esperan que el Partido Popular gobierne en alianza con Ciudadanos aunque tampoco descartan una coalición entre PSOE y Ciudadanos dependiendo del resultado electoral.